A partir de ese momento solo escucharás buena música Me dejaste, me dejaste, no comprendo la razón Te alejaste, me dejaste, no comprendo la razón Yo te quiero, yo te amo, me dijiste una vez Yo te quiero, yo te amo, me dijiste tú a mí Te alejaste, me dejaste, no comprendo la razón Te alejaste, me dejaste, no comprendo la razón Yo te quiero, yo te amo, me dijiste tú a mí Yo te quiero, yo te amo, me dijiste tú a mí Te alejaste, me dejaste, no comprendo la razón Tus abrazos y tus besos no lo cuento, olvidas Tus abrazos y tus besos no lo cuento, olvidas Pasan días, pasan horas, solo pienso en ti, mi amor Pasan días, pasan horas, solo pienso en ti, mi amor Pasan días, pasan horas, solo pienso en ti, mi amor Pasan días, pasan horas, solo pienso en ti, mi amor Te alejarás, me dejarás, nunca, nunca me olvidarás Te buscaré, me buscarás, siempre, siempre te amaré Te alejarás, me dejarás, nunca, nunca me olvidarás Te buscaré, me buscarás, siempre, siempre te amaré Te amo Te amo Gracias por ver el video.